Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en el canal que llamaremos Retro Unboxing Esto se tratará de mostrar gadgets antiguos, quizás no tan antiguos pero que quizás ya no vendan o no los consigas tan fácilmente en una tienda En esta ocasión comenzaremos con el último iPod que generó Apple sin contar el iPod Shuffle obviamente porque hasta hace un año el iPod Shuffle seguía Este iPod fue el último que generó Apple y contaba con una capacidad de 160 GB Vamos a abrirlo Precisamente tienen portada The Killers, una de mis bandas favoritas y este es el iPod Este iPod fue de los últimos iPods que tenían tantísima capacidad, no sé, tenía 160 GB y podíamos almacenar muchísima música, fotos o video Ok, este es el iPod, veamos qué es lo que trae la caja Desafortunadamente, ustedes saben que los audífonos y los cables es muy muy complicado que estemos con ellos o que mantengamos intactos ellos pero una de las cosas que traía, bastante raras, era este Este adaptador lo que hacía era ponerlo por si tu iPod no cabía en algún estéreo, en algún cargador Este está completamente nuevo Jamás se ha usado Ok, tenemos los clásicos manuales de Apple Y vamos a ver qué es lo que trae Ok, este era un inicio rápido de nuestro iPod Classic Traemos otro Me parece que venía en diferentes idiomas Tenemos otro Tenemos información importante del producto Esto está prácticamente nuevo Y las clásicas y bonitas manzanas que podíamos pegar La mayoría de las personas las traían en su coche Y bueno Ok Y vamos a deshacernos un poco de esto Y vamos a explorar un poco el iPod Ok, este iPod como les comentaba Es de 160 GB Y tenía una peculiaridad bastante buena Que ya no existe en los productos Apple Que era el Cover Flow El Cover Flow lo que nos mostraba Eran las portadas de todos nuestros discos Por orden alfabético Y podíamos visualizarlas una a una Si queríamos entrar a alguna de las canciones Solamente presionábamos Y nos mostraba toda la información que tenía el disco De igual forma Podríamos entrar directamente a la canción Nos ponía la portada Y comenzaba la canción Este reproductor de Apple Hace mucho tiempo que se extinguió desafortunadamente Y no sé si sabían Pero directamente en el iPod Se podían poner las canciones Si quisieran que les hiciera un pequeño tutorial Pues por favor denme like Y sabré que quieren un tutorial Para poner las letras de las canciones Directamente en un iPod de este tipo Ok Otra de las cosas que teníamos Era que podíamos ver videos Lo podíamos almacenar como películas Principalmente aquí lo que se tenía Era documentales, alguna película, algún concierto Y programas de TV Y videoclips Programas de TV por ejemplo Aquí tengo Los Simpsons, The IT Crow y Time Machine Y podemos irnos a videoclips Los videoclips los almacenaba por artista Y nos mostraba directamente su videoclip Por ejemplo Tengo a The Killers Y tengo tres videos Pero la peculiaridad era que mostraba la portada del disco Por ejemplo Just Another Girl Y comenzaba directamente nuestro video La pantalla era muy muy pequeña Y bueno A mucha gente la verdad es que les gustaba Yo no tengo ninguna queja Este iPod ha sido de batalla Y lo compré hace aproximadamente 5 años Ok Vamos a continuar Este iPod tenía juegos Así como lo escuchan Era algo bastante curioso Si nos íbamos a extras Nos íbamos directamente a los juegos iPod Quiz Era un juego bastante divertido Donde nos preguntaba Que canción era la que estábamos escuchando Para esto teníamos que tener nuestra biblioteca Bastante organizada Porque si no aparecería Artista sin nombre Y bueno Ya saben todo ese show Vamos a poner un ejemplo de iPod Quiz No tiene los audífonos conectados Entonces no podremos escucharlos Pero era bastante curioso Que en este tipo de iPods Se pudieran Pues mostrar juegos Ok Aquí teníamos todas las partidas Si queríamos una nueva partida Que queríamos las preguntas De música De nuestras películas O TV show Eso lo tomaba directamente de los videos Y Vortex Este jueguito me pasó Tuve bastante Bastante tiempo jugándolo Porque era muy interesante Y era muy divertido Para los largos caminos Podíamos escuchar música Mientras jugábamos Empezábamos con el botón central Dábamos Nueva partida Y el punto de esto Era detener la bolita Y la bolita Iba hacia abajo Como verán Era un juego Bastante entretenido Cuando no había otra cosa En fin Este iPod cuando salió Tenía un costo aproximado De 4 mil 4 mil 500 pesos Dependiendo donde lo compraras Y bueno Yo soy bastante cuidadoso De hecho Esto que ven Tiene un protector En la pantalla Y en la parte de atrás También tiene un protector Porque no quería Que se me dañara Este iPod Fue de los últimos Que utilizó La entrada Ahora ya no es Esta entrada 30 pines Es una entrada Mucho más sencilla Como la que se está Mostrando en pantalla Y para escuchar música Pues los clásicos audífonos Desafortunadamente Este iPod No contaba con bluetooth Entonces Teníamos que tener Forzosamente Nuestros audífonos Este iPod Podría conectarse A un estéreo Por medio de la entrada De 30 pines O por medio del auxiliar Y bueno Este iPod Es bastante bueno Es de uso rudo Aguanta muchísimas horas Con música Algunas con video Y anteriormente Yo hice una prueba Con un iPod Nano De sexta generación El que era pequeño Como reloj E hice una prueba De Batería Después de tenerlo Aproximadamente 4 o 5 años Me gustaría que comentaran Si quisieran Que le hicieran Una prueba de batería A este mismo iPod Que tiene 5 años Que yo creo Que está como nuevo Pero bueno Yo puedo decir Y realmente Las cosas no pueden ser así Y muchas gracias Por ver este video Este iPod Es una reliquia Actualmente Es considerado eso Y es bastante bueno Apple sacar Este tipo de productos Esto es una reliquia Si lo tienen Por favor Cuídenlo mucho No dejen que se les caiga Porque desafortunadamente Su disco Era como el disco De una computadora Y si se nos llegaba a caer El disco podía rayarse Y adiós toda la música Como les comenté Es de 160 GB Y es bastante bueno Ya saben Si quieren tener una biblioteca Si no tienen iPod Music Si no tienen Spotify O cualquier otro Servicio de reproducción De música en streaming Este iPod les ayudará A guardar toda su lista musical En fin Muchísimas gracias Por ver este video Por favor Déjenme un comentario En la cajita de comentarios O pónganse en contacto Conmigo En mis redes sociales Que estarán apareciendo En pantalla Muchísimas gracias Por ver este video Fui Chepillín Y nos vemos Hasta la próxima Chepillín